Buenas tardes a todos, saludo con afecto al Presidio del Cuerpo de Represorio, saludo con mucho afecto y respeto a mis amigos Presidentes, Benito Picasso Pérez, Presidente Municipal de Conitla, Veracruz, bienvenido amigo, a Carlos Barragán Amador, Ex-Diputado Federal, Amigo Miguel Ángel Morales Morales, Presidente de Siguateu, bienvenido amigo, Amigo Presidente Rogelio López Angulo, bienvenido, muchas gracias, Amigo Presidente Artemio Hernández Garrido del Municipio de Chiconcó, bienvenido, Amigo Presidente Roberto Francisco García del Municipio de Coahuaclán, Veracruz, sean bienvenido, asimismo saludo con mucho respeto y afecto a nuestro querido Diputado Miguel Huerta Rodríguez, Diputado Local del Distrito 01, con Cabecera de Equipatel de Juárez, bienvenido diputado, a Ciudadano José Jesús Martínez Ruelas, Capitán Segundo de Infantería, en representación del 70 Batallón, bienvenido, Eric Cano Villalba, comandante de la Policía del Estado de Puebla, bienvenido comandante, al doctor Vidal Azcano Muñoz, jefe de la jurisdicción sanitaria de 01 de Cochinango, bienvenido doctor, muchas gracias, Juan Pérez Calva, delegado de Bienestar del Distrito 01, en representación de Elsa María Luis Betanzo, secretaria de Bienestar del Estado de Puebla, sean bienvenido, a nuestro amigo delegado Hermino Amador, delegado de Bienestar Federal, bienvenido amigo, muchas gracias, a la delegada Saray Casiano Huerta, delegada de Desarrollo Rural, bienvenida delegada, muchas gracias por acompañarnos. Asimismo, con mucho respeto, saludo a todos los presidentes auxiliares de nuestro municipio, presidente Valente de Cuamachalcos, bienvenido, presidente Heraclio de Buenos Aires, bienvenido, presidente René de Chicotla, seas bienvenido, asimismo a todos los jueces e inspectores de todas las comunidades, sean todos ustedes bienvenidos, muchas gracias por el acompañamiento, así como a todos los ciudadanos de nuestro municipio, familias, directores, profesores, alumnos que nos acompañan, muchas gracias, sean todos bienvenidos.